Ahora nos acompaña mi colega de Confidencial, Wilfredo Miranda, quien viajó a San Juan del Sur para documentar la indignación de ese pueblo por el encarcelamiento de la maestra Nilamar Alemán, quien socorrió a una migrante proveniente del Congo. Gracias, Wilfredo, por acompañarnos. Gracias, Carlos. Ha comenzado un proceso en contra de esta maestra que lo único que hizo, según las fuentes que vos consultaste y que están en la crónica que publicaste en Confidencial, fue ayudar a una madre congoleña que estaba desesperada por su hija. Sí, en principio para lo más actual es que el juez del Distrito Penal de Nueva Segovia ya dictó juicio para ella para el 20 de septiembre. Evidentemente yo llegué allá a hablar con los familiares, a hablar con vecinos y evidentemente la historia es esta. Estas migrantes llegaron a un grupo de aproximadamente 53 migrantes a la playa de Peñarrota. Sucede que ahí los dejan los coyotes. Entonces esta muchacha congoleña se tuvo que separar del grupo porque ella iba con su niña de 10 meses que andaba muy enferma de pulmonía. Entonces como la niña tosía y tosía, los otros migrantes trataron de asfixiarla varias veces para no ser descubiertos. Ya sabes, lo típico que pasa en el desierto cuando quieren emigrar a Estados Unidos que no te oigan. Entonces esta migrante se salió del grupo para proteger la vida de su niña, caminó desde la arena de Peñarrota como 5 kilómetros y llegó a un previo donde vive la profesora Nilamar con otras casitas. Entonces resulta que la profesora se apiada de la migrante, escucha el drama que trae, entonces ella dice, ok, te voy a dar donde comer, te voy a dar sábana, abrigo. Y pasó, la migrante pasó aproximadamente 15 días ahí en la casa de doña Nilamar, de la profesora, esperando que la niña se aliviara de la pulmonía. Entonces según familiares que me pidieron mantener su anonimato por miedo a represalias o que se entorpezca el proceso judicial por hablar, dijeron que ella se encarimió mucho con la niña. Entonces ella simplemente ayudó a llevarla a la frontera de las manos donde fue capturada. Las autoridades alegan que le entregó una cédula. ¿Qué información tenía sobre esto, pudiste lograr en el campo? Mira, los familiares, los amigos de ella, colegas, profesores, no creen que ella haya fabricado una cédula. Más bien ella se pregunta por qué no investigan al Consejo Supremo Electoral. ¿Qué capacidad tiene una profesora del Instituto Público de San Juan del Sur de fabricar una cédula que supuestamente según el comisionado el segundo comisionado de la policía dice que se parece mucho a la migrante? Estamos hablando de una profesora que fue reconocida hace unos años como la mejor de su región y también de una militante leal del Frente Sandinista. Mira, ella es muy querida. Yo hablé con exalumnos, con alumnos, con colegas, profesores, con vecinos ahí del lado de San Juan del Sur que todos pidieron el anonimato por miedo. Después te voy a explicar por qué. Pero ella es muy querida en principio porque tiene una militancia comprobada en el Frente Sandinista. Participó en las jornadas de alfabetización en el Osteonal. Después fundó los comités de base sandinistas. Y es una militante activa y de hecho sus hijos trabajan en la alcaldía. O sea que es una persona que participa activamente en las actividades del gobierno. En el colegio ella es socióloga de profesión. Entonces en el colegio ella da clases de geografía, de historia y de sociología. O sea que no es un personaje desconocido, ni misterioso, ni que levante sospechas al menos entre la militancia local del Frente Sandinista de San Juan del Sur y entre la población. Y eso precisamente por ser una persona querida dentro del pueblo de San Juan del Sur ha generado indignación entre la población. ¿Qué es lo que pudiste comprobar vos? ¿Cuál es el sentimiento de la gente respecto a este hecho? En principio para hacerlo como... para separarlo. La militancia del sandinismo sorprendida y el resto de la gente en general indignación. ¿Qué te decía la militancia? La gente que pudiste entrevistar. Mira, logré hablar con un par de personas sandinistas y entonces ellos dicen pues que que diablos, que cómo le pasó esto a la ni la mar si saben que es como una de las leales. Y la otra gente, o sea, indignada porque ella es reconocida también, aparte de ser historiadora y reconstruir la historia de la bahía, ella, según como me la describieron, tiene un carácter humanista muy grande que ayuda a los exalumnos que vienen a estudiar a Manao y les da posada en una casa que tiene aquí en el barrio 22 de enero para no pagar la renta. Entonces la describen como una persona muy bondadosa y que ha estado involucrada en movimientos ambientalistas, como en el tema de los monos que se estuvieron muriendo. Ella es San Juan del Sur, ella andaba al frente de ese movimiento. Ella influye mucho en los alumnos, según los que me contaban, para sacarlo a bailar, para ponerlo en movimientos sociales. Entonces, no conciben que ahora las autoridades la acusen de traficante de personas o una persona que no encaja en esos patrones. Es decir, que están criminalizando el hecho de que ella se haya compadecido de una mujer que pedía ayuda. Sí, el punto es que hay que recordar que el gobierno del comandante Ortega, después de la crisis de los migrantes, decretó o puso una disposición que todo aquel quien ayuda a estas personas a cruzar por Nicaragua está básicamente cometiendo delitos de tráfico de personas o trata de personas, como se le dice. O sea, que una criminalización de la solidaridad denuncian algunos organismos de derechos humanos. ¿Qué pudiste obtener de los representantes del Frente Sandinista en la localidad? A ver, es muy importante resaltar que el caso de la profesora, al ser una militante, está total y absolutamente controlado por el partido, por las estructuras locales del partido, por la secretaria política que se llama Estela Morales. Me lo dijeron los profesores, que consulté del Instituto Público, en la delegación del MINET, me lo dijeron. O sea, la orden es no hablemos de esto. ¿Morales no te dio declaración? No, no, no. Yo fui al zonal que queda pegado al Hotel Victoriano frente a la bahía y la señora simplemente lo quiso atender. También llamé en varias ocasiones a la alcaldesa de San Juan del Sur, que se llama Katia Espinosa Saldaña. La primera vez me atendió, pero cuando escuchó cuál era el tema de mi llamada, me colgó y no volví a contestar. Bueno, hablabas de miedo. ¿Quiénes expresaron miedo? ¿Los familiares de la maestra, la población de San Juan del Sur? En principio, la familia quiere tener cautela. Recordemos que se trata de una familia sandinista y ellos apelan, digamos, al buen corazón del comandante Ortega para hacer ver que su familiar, la profesora en este caso, no es ninguna delincuente. Pero en el caso de la ciudadanía en general, lo que descubrimos fue que ahí hay varias casas de solidaridad, como le llaman. Es decir, no solo fue el caso de esta madre y esta niña. Según lo que me describieron, yo pude llegar a algunos lugares donde los vecinos de algunas comunidades que dan con las costas de San Juan del Sur están recibiendo a los migrantes que todas las noches los dejan varados los coyotes. Entonces la gente, me decían, ¿cómo diablos? Decía la gente, vamos a dejar a esta gente volada, si son humanos, si solo están pidiendo un plato de comida, un vaso de agua y se quieren ir. Entonces, ¿qué sucedió? Alguna gente les daba pasada para una noche, pero después me dieron. No, después que echaron presa a la Lina Marca, me decían, imagínate que es sandinista, que es militante, que le hicieron esto a ella, imagínate si a nosotros los agarras con eso. Entonces empezaron a decir, váyanse, váyanse, váyanse. De hecho, cuando volvíamos, disculpenme a San Juan del Sur, nosotros logramos ver cuando el ejército capturó a un sujeto, no sé qué nacionalidad era, porque no pudimos obtener información enfrente propiamente de la carretera del balneario de la Virgen. O sea que una situación que está desbordando, que está desbordando San Juan del Sur y donde denuncian los habitantes de ahí que las autoridades locales, la policía, no se aparece, por lo menos decirle qué debemos hacer ante esta gente. Entonces, el primer, o la primera la sensación que tiene esta gente es de ayuda, de solidaridad. Y el hecho de que hayan apresado a esta maestra Lina Marca, manda un mensaje contrario, un mensaje de miedo, del hecho de que la gente vaya en contra de ese sentimiento humanitario de solidaridad con los mirantes. Claro, el punto es como contener cuando ves que llega una madre con su niña de 10 meses en los brazos, que va tosiendo, que va casi muriéndose, o sea, yo no sé, a menos que tengas un corazón de piedra que no creo que no podrás actuar. Entonces, el dilema en el que se enfrentan estos ciudadanos de San Juan del Sur, de playas como el Osteonal, del Coco, donde son dejados estos migrantes. ¿Hay mucha presencia militar en la zona? No, en el, según lo que me describí, nosotros no pudimos llegar hasta las playas, porque fuimos en un periodo muy corto de tiempo, pero según lo que me describían los habitantes, ni en las comunidades, ni en las playas, donde están dejando los coyotes a los migrantes, hay, si hay, en puestos sobre la carretera y en Peña Blanca. Entonces, ellos lo que me decían es, ¿por qué echan presa a la profesora si los migrantes que nosotros hemos tenido aquí en las casas enseñan las transferencias de dinero que le pagan a los coyotes? Incluso algunos logran tomarle fotos a los coyotes. O sea, y tienen pruebas suficientes para buscar quiénes son en realidad los verdaderos criminales, traficantes de personas. Bueno, mientras tanto, ellos pueden laburar en la impunidad y los criminalizados son los migrantes. Y los profesores. Muchas gracias por estar con nosotros, Wilfredo, y vamos a seguir de cerca la cobertura que les deja el tema. La crónica de Wilfredo y mi colega Carlos Herrera está disponible en confidencial.com.ni. La crónica de Wilfredo y mi colega Carlos Herrera está disponible en el